Como decíamos, él es asesor de la Fundación Acción Familiar Alzheimer en Colombia. Está con nosotros hoy, si no estoy mal, es el Día Mundial del Alzheimer. La campaña se llama El Tiempo de Actuales Ahora. Primero confirmemos si me está escuchando, doctor. Sí, lo estoy escuchando perfectamente. Muy bien. Doctor Cuadros, a ver, yo decía y lo he venido diciendo durante el programa que no hay familia donde no se presente o donde no haya algún pariente que tenga algún síntoma o algunas señales de que está caminando hacia el Alzheimer. Y en algunos casos se lo confunde con la senilidad y cosas por el estilo y a lo mejor no se le da el tratamiento adecuado. Mi pregunta es, ¿qué tan importante es detectar tempranamente que una persona está comenzando a padecer de este síndrome? Sí, mira, lo que tú acabas de decir es muy cierto y por eso hoy, 21 de septiembre, a nivel mundial se hace un llamado para hacer detección temprana, abordaje adecuado y tratamiento oportuno de la enfermedad de Alzheimer. Es una dolencia, una patología que afecta hoy a cerca de 55 millones de personas en el mundo, estableciéndolo como demencias. Dentro de estas alteraciones, pues digamos, es importante comprender primero que no es normal perder la memoria en la medida que envejecemos. Esto no hace parte del proceso de envejecimiento y por eso no hablamos de demencia senil como tal. Hablamos de demencia tipo Alzheimer, de demencia tipo vascular, por cuerpos de Lewy, frontotemporal, pero sabemos que cerca del 70% de todas las demencias corresponden a la enfermedad de Alzheimer que afecta no solo a la persona, sino a su entorno familiar. ¿Cómo puede saber, por ejemplo, el padre de familia, el jefe de la familia, que un pariente tiene ya algunas señales, algunos síntomas, qué sé yo, y que debe acudir en busca de asistencia médica? Digamos que aquí hay algo complejo y es que la persona que padece la enfermedad no es tan consciente de lo que le está ocurriendo, mientras sus familiares y cuidadores, las personas que lo rodean, sí. Es decir, que la persona no es capaz de identificar qué tan grave es la situación. Entonces dice, sí, se me olvidan algunas cosas, pero los hijos, la pareja dice, hoy me preguntó tres veces lo mismo, se le olvida dónde deja las cosas, está muy inquieto, intranquilo, más callado, repite una y otra vez la misma historia. Y ahí es donde uno dice, caramba, esto ya está avanzando y creo que se nos hizo tarde para consultar a tiempo. Claro. Ahora, ¿el Alzheimer tiene cura? No, en este momento lamentablemente no. Hay miles de esfuerzos a nivel mundial de grupos de investigación muy serios que están buscando precisamente por lo menos parar la enfermedad. Actualmente existen medicamentos aprobados desde el 2020, desde el 2012 más o menos, que hablan sobre cómo enlentecer un poco la progresión de la enfermedad. Pero todavía estamos un poco en mora de buscar algo que verdaderamente detenga la progresión de la enfermedad, la prevenga y ojalá la revierta. Claro. Ahora, ¿cuáles son los síntomas más claros? Sí, perder un poco la memoria, repetir las cosas. A veces a gente más joven le he visto que le pasa. Pero, ¿cuáles son los síntomas que ya te dicen a ti como padre o como hermano o como lo que sea, ya tienes que acudir a un neurólogo, un especialista, porque este es el camino del Alzheimer? Digamos que lo más frecuente es repetir una y otra vez lo que se le ha dicho, sentirse inseguro frente a si ya hizo o no hizo una labor. Hay una alteración en aprender cosas nuevas. Digamos que evocar lo que le acaban de decir, quién lo llamó esta mañana. Es decir, la memoria reciente se ve muy, muy, muy afectada. Y ahí es donde uno empieza a mirar que también la habilidad motora, la velocidad para encontrar una palabra, el reconocer o discriminar rápidamente entre una cara y otra empiezan a tener dificultades. Entonces, digamos que hay que aprender a detectar esto a tiempo. Sabemos que no toda pérdida de memoria es Alzheimer. Muchas veces es estrés emocional, pero es importante consultar siempre. Claro, doctor Cuadros, ¿el Alzheimer es hereditario? Bueno, digamos, en teoría no, pero hay un tipo de Alzheimer que corresponde a cerca del 3 al 5% del Alzheimer que se presenta en población joven. Esta es de características autosómicas dominantes, es decir, que alguno de los padres tiene esta genética. Aparece en la pérdida de memoria cerca a los 23, 24 años y hacia los 40, 45 años, pues ya la persona está muy, muy afectada por la enfermedad. Esta, digamos, es la que verdaderamente tiene un carácter hereditario. La mayoría de Alzheimer aparece en la medida en que somos más longevos. Es decir, a mis 60 años yo tengo el 3% de riesgo de que me dé Alzheimer, pero a mis 90 años ya tengo cerca de un 40% de riesgo que me dé Alzheimer. La diferencia es la velocidad y el curso de la enfermedad, porque estamos hablando de una enfermedad que, digamos, desde que empieza la queja de memoria hasta que se me olvida caminar, deglutir, controlar esfínteres, pueden pasar entre 10 y 20 años. Es decir, que no es tan exagerado cuando uno a veces escucha el gran riesgo, uno de los grandes riesgos de las personas que padecen Alzheimer es que en un momento de su vida pueden olvidarse hasta de respirar. Pues no de respirar como tal, pero digamos que sí la memoria autobiográfica empieza a perderse y por eso, digamos, esa angustia de los hijos y familiares porque dicen, mi mamá ya no me reconoce. Y en estas etapas avanzadas, pues la motricidad es lo que verdaderamente lleva a la finalidad de la enfermedad, porque si se me olvida pasar los alimentos, pues fácilmente empiezo a hacer broncoaspiraciones, neumonías y esto pues claramente lleva al final de la enfermedad. Doctor, Omar Jair, le saludo. Buenos días. Gracias por su tiempo. Doctor, ¿tener esta enfermedad es ya algo que viene en nuestra genética y estamos sentenciados o hay algo que a lo largo de nuestra vida nos lleva a eso o lo puede agravar o lo puede incrementar? Acabas de hacer la mejor pregunta, ¿se puede prevenir? Pues sí, miren que los estudios recientemente nos hablan que hasta un 56% podemos prevenir la enfermedad, pero esto lo hablamos en curso de vida y estamos hablando de la salud emocional, nutricional y las condiciones económicas de este bebé que viene en el embarazo, que en los niños la contaminación ambiental, la educación juega un papel fundamental que va a prevenir la aparición de la enfermedad en la vejez, luego viene la prevención de traumas craneales, el control adecuado de la hipertensión, de la diabetes, evitar el sedentarismo, fomentar el encuentro de amigos, la espiritualidad, una buena nutrición, la neuroestimulación claramente juega un papel fundamental, la neuroestimulación, dormir bien, el cuidado auditivo, visual, es decir que durante todo el curso de vida, estos hábitos de vida saludables nos van a ayudar en gran medida a prevenir la aparición de la enfermedad. Quisiera anclarme en el tema alimenticio, doctor, porque acá hay bastantes leyendas de nuestra amada Latinoamérica, acá había inclusive una marca de un producto del mar, la sardina, que decía si no comes sardinas para el tema de la memoria, es así, es un mito urbano, un mito de marketing, qué alimentos son los más indicados como para durante a lo largo de nuestra vida poder ingerirlos y con eso reducir las posibilidades de tener esta enfermedad. Claramente, digamos, nosotros no tenemos una adecuada cultura de una nutrición sana y saludable. Digamos que hay que respetar las costumbres y los gustos claramente, no hay que ser tan restrictivos porque también nos vamos para los otros extremos. No hay, digamos, como tal alimentos descritos que si yo los consumo no me va a dar Alzheimer, pero digamos que todos aquellos alimentos relacionados con la salud microvascular a nivel cerebral, las dietas bajas en grasas poliinsaturadas, las dietas bajas en azúcares refinados, pues claramente son la base fundamental para una adecuada salud microvascular que de una u otra manera van a impactar en el cerebro. Y claramente todos estos oligonutrientes, vitaminas que están relacionados con procesos neuronales, pues van a fortalecer ciertos procesos como tal. La vitamina B12 que viene en las carnes rojas, por ejemplo, es importante. La vitamina D que viene del sol y que a veces no nos gusta salir a tomar el sol y es también importante para muchos procesos cerebrales. Pero digamos que todos los extremos son malos, pero sí hay que conocer un poquito más y empezar desde la infancia a saber alimentarnos. Claro, y yo comparto lo del doctor Noel. Nuestras culturas propias, ¿no? Acá tenemos, no sé si usted conoce, tenemos un plato que se llama Fanesca, que tiene 12 granos, que es un atentado al hígado. Pero es riquísimo. Pero es riquísimo. Pero así mismo la bandeja paisa, la bandeja paisa, cuando era la verdad, yo una vez comí eso y terminé mal, ¿no? O sea, vi, vi. Tuve un encuentro cercano con un hombre ese día. Doctor, buenos días. Gloria Roya, él le saluda. ¿Es lo mismo la demencia que el Alzheimer o una depende de otro compone? Digamos que el término de demencia como tal hace referencia a conductas y comportamientos psiquiátricos, cambios comportamentales, ansiedad, depresión, digamos, episodios de agresividad. Y este término, pues, empezó a utilizarse desde hace muchísimos años, pero nos hizo un gran daño a nivel social. Porque cuando uno habla que mi mamá tiene demencia, genera un estigma social. Entonces, como para bajar ese estigma, muchos le pusieron un apellido medio confuso. No se preocupe, es demencia senil, como si a todos nos fuera a dar en la medida en que envejecemos. Entonces, digamos que desde el 2013 se hizo un consenso internacional donde el verdadero nombre debería ser trastorno neurocognitivo mayor o ponerle apellido a la demencia. Demencia tipo Alzheimer, demencia vascular, demencia por cuerpos del EWI, frontotemporal y hay muchos otros tipos de demencia. ¿Cuáles son los primeros cambios que ocurren en el cerebro de una persona que está empezando a tener este proceso de Alzheimer? Pues mira que desde que en 1906 el doctor Alois Alzheimer estudia desde el punto de vista neuropatológico el cerebro con su microscopio, empieza a describir un acúmulo de unas proteínas mal plegadas como unas basurillas que no permiten que digamos que las neuronas se conecten entre sí. A estas basurillas les llamó acúmulos de beta-amiloide. Luego empezó a mirar que dentro de la célula nerviosa se formaban unas marañas, y a estos se les llamó unos ovillos neurofibrilares de proteína tau que van haciendo que muera la neurona. Y el tercer componente, digamos, general de lo que ocurre en el cerebro es que al existir estas dos alteraciones ocurre un proceso inflamatorio alrededor de estas neuronas que hace que el proceso de neurorreparación sea lento. Entonces digamos que esas son las tres vías que lenta y progresivamente van afectando el cerebro. Ahora, como tenemos millones de neuronas, pues mientras una va fallando y otra le va sirviendo de muleta, va tratando de soportar lo que no está haciendo, la que va muriendo. Por eso este proceso es tan lento, pero también tan complejo de entender, tanto para el paciente como para el familiar. Hacia allá iba, doctor. Hay algunas luces que tal vez, o algunas recomendaciones que nos pueda dar, señales que deberíamos tomar en cuenta quienes tenemos sobre todo adultos mayores en nuestra casa para decir, ok, a veces normalizamos o justificamos y decimos, no, ella es la edad. ¿Hay algunas señales específicas de alerta que deberíamos considerar quienes acompañamos a los adultos mayores? Una. Y dos, ¿qué hacer la familia, el círculo del adulto mayor una vez que ya se detecta y se diagnostica Alzheimer? Pues mira, digamos que hay pruebas caseras, por decirlo así. A veces nos llegan cadenas de WhatsApp, ¿no? Para mejorar la memoria, camina hacia atrás, peínate con la mano izquierda. Cuando uno, digamos, está haciendo este tipo de juegos en casa con sus padres y hay uno que me gusta mucho que es dibujar un reloj. Uno le dice a su papá, bueno, papá, vamos a dibujar un reloj. Entonces, píntame un reloj, ponle los números al reloj y ahora ponme las manecillas como si fueran las 11 y 10 de la mañana. Si uno ve que no ubica bien los números, que se confunde, que no pone bien las manecillas del reloj, uno dice, aquí está ocurriendo algo. Uno puede hacer pequeños fuegos de decir, bueno, papá, dime los meses del año al revés. O te voy a decir cinco palabras, te las vas a grabar y más tarde te las voy a preguntar a ver cómo está tu retentiva. Y uno puede, de una u otra manera, evaluar de manera casera a sus padres y empezar a mirar si hay algo en su entorno que está cambiando. Están dejando quemar las ollas, dejaron el gas abierto, se le olvida dónde dejan las cosas y ahí es donde uno consulta para poder hacer un test neuropsicológico, un abordaje integral para poder empezar a tomar acciones claras sobre el cuidado. Muy bien, gracias al doctor Robinson, cuadros en el Día Mundial del Alzheimer, suerte también en el evento científico que se va a llevar a cabo. Un buen día, doctor, un abrazo, muy amable. Muchas gracias, un abrazo para todos.